El equipo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, Astros de Jalisco, visitó el nido del halcón para regalarle a la afición de Jalapa un par de juegos increíbles. Se vivió ambiente de playoff en esta serie que dejó al equipo púrpura clasificado a playoff. Arrancamos con los detalles en Halcones en Acción. La última serie de local de Halcones de Jalapa inició el pasado domingo 25 de junio con el primer juego de la serie ante las actuales campeonas de la Liga, Astros de Jalisco, el cual dejó un resultado positivo para la causa local de 78 a 69. Halcones de Jalapa Femenil, con fortaleza y hegemonía, logró imponerse 78 a 69 ante Astros de Jalisco, asegurando su lugar en la postemporada. Las mejores jugadoras del encuentro para Halcones de Jalapa Femenil fueron Amy Okonkwo, con 29 unidades, 5 rebotes y una asistencia, junto con Charlie Collier, aportando 8 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. Por parte de la causa visitante, Alexis Prince fue la mejor jugadora con 18 unidades, 4 rebotes y una asistencia. La pelota en todo el alto, esa es la actualidad del baloncesto profesional. Por ventaja. La segunda ocasión que viene Astros de Jalisco, la oportunidad para Gaskova, intento para 3, la pelota está adentro. Y se abre el marcador. Silva otra vez para mover, cargando hacia la izquierda, cubriendo la vela hacia la derecha, viene Okonkwo, intento para 3 de Rakovic y 3, positivo. Atlético de Jalisco tiene 6 por 0 de Jalisco. Pero se queda el equipo Astros todavía. Buscando los primeros dos puntos y los tiene el equipo de Jalisco por conducto prácticamente tranquila. El aro aquí metiendo velocidad Silva, llegando por todo el centro, elevación para 2 puntos y consigue 2 unidades más. Intento para 3, tablero para el equipo de Jalisco, foul y cuenta, la falta se la cometen a Jump to Stur. Puede esperar la elevación para 2 unidades, adentro, bien capitalizada por parte del equipo de Jalapa. Aquí está Charlie Collier. Los primeros puntos de la jugadora WNBA. Y Jalisco rápido, viene por 2 unidades. Se perdió la portería, Joey Adams recuperó la pelota para el equipo de Jalisco. Hemos visto muy poca presencia en lo que van de estos minutos de Amy Okonkwo en la cancha. Okonkwo circulando hacia la parte derecha con Julia. Le sacan la pelota, Julia no fue precisa para entregar. Y viene el equipo de Astros, ya sin cometerle falta, Joey Adams está consiguiendo 2 unidades y pone ventaja de 12 en favor del equipo de Astros. Se vuelven 2. Aquí viene Astros de Jalisco, entregando rápido para McCarthy. McCarthy se mueve bien, entregó fácil para que vea a Rems a conseguir 2 unidades más. Periodo. McCarthy atrás, intento para 3 por parte de Astros. Efectivo a las 2 capturas con Amalia Remsys. Y está solicitando tiempo fuera a Halcones de Jalapa. Quedan 10 segundos. Atrás, debajo del tablero. Viene intento para 3. Adentro, efectiva. Buena jugada del equipo de Jalapa y capitalizada. Encuentra el número 99, nuevamente McCarthy. Por la lateral encuentra a Prince, que hace este disparo de 3 puntos que logra ser efectivo. Cruzar, lo hace en este momento, otra vez entregando aquí para Mora. Mora aquí para la representante de Canadá. Y está Kim Docter, entonces 2 puntos para poner 15 por 20. Diferencia de 5. Se quedan 9 segundos, se acaba el reloj, está en posibilidad de 3. Ahora solamente de 2. Y la capitaliza tiene 2 puntos más, Alexis Remsys. Y quedó la pelota en favor del equipo de Astros. Y que le imprime toda la velocidad. Parecía que caminaba en ese momento. Y aquí vemos a McCarthy intentar 3 y conseguirlo. Singular esta participación de Cristina en el juego de hoy. Qué movilidad de Rakovic. Buscaba puntos. Está consiguiendo, aquí está Okongo. Okongo viene hasta el tablero. Eleva para 2, sus primeros 2 puntos del partido de Emi Okongo. Entregando para Queen. Y después para Emi Okongo que busca 3. Otra vez, le falló la situación de los 3 puntos. Tiene solamente 2 unidades. Nuevamente tenemos a McCarthy desahogando en la lateral con Brisa Silva. Y hace efectivo este tiro de 3 puntos para el equipo de Astros de Jalisco. Buscando armar la jugada. En el centro da este pase a Rembis. Que aprovecha para tirar, pero no lo logra. Pierde el balón Astros de Jalisco. Y tenemos a Emi Okongo llevándola de volantera. Con este tiro que es efectivo para el equipo de Jalapa. Diferencia de 4 puntos. Y aquí robó Silva la pelota. Se la quitó de las manos al equipo de Astros. Busca puntos y los tiene. Y le decía, te llamabas. Ya siendo la marcación de la jugada. Charlie Collier hace este pase a Julia Glatkova. Que este gancho logra entrar. Que sí, que no, que sí, que no. Y hasta el fondo de la red se fue. Ya en movilidad tiene el equipo de Astros de Jalisco. Dos a uno le estaban haciendo la marca. Y consigue dos unidades más el equipo de Astros por Amaria Rembis. Adams mueve el balón hacia Prince. Quien busca penetrar por la pintura. La dejan sola. Y hace esta colada que logra sumar dos puntos para el equipo de Astros. Le abrieron a Rembis el camino. Dijo, lo voy a aprovechar. Y hace efectiva su presentación. Silva para Ameo Kongo que busca tres puntos. Ahí están tres y cinco que tenía. Ya son ocho. Busca Prince a Tomstall. Quien desahoga con Adams. Encuentra a Rembis que hace este tiro de larga distancia. Y tres puntos más. Después con Rembis busca dos puntos. Nada. Corto. Muy corto de Alexis Prince. Logra aprovechar a Halcones de Jalapa este tiro de media distancia de Rakovic. Aquí Astros buscando romper este empate. Le sacaban la pelota. Van hacia atrás. Buscan tres. Y es positiva la anotación de Mayra Gil. Diferencia solamente de un punto con dos minutos veinticinco segundos en el cronómetro. Aquí está McCarthy. Solo quemaron la defensa del equipo de Halcones. Esa anotación que está realizando. Contra 40 puntos de Astros de Jalisco. Una unidad. Nada más hay de diferencia entre estas dos escuadras. Regresó Erika Mora a la duela. Penetración de Jalisco. Bueno, la anotación de Tontol. Silva otra vez al relevo. Oportea para que vengan para tres cintilladas. Aquí está Penetración. Y bien trabajó el equipo de Jalapa para que pudieran. Hace la marcación de la jugada. Desahoga con Eimio Conquo buscando oportunidades. Este juego de pies impresionante. Concluye en un tiro efectivo. No cómodo, pero efectivo. Silva impedir. McCarthy. Pudieron ir al aro, pero prefirieron hacer una jugada más hacia atrás. Y se queda con Rembis. Rembis busca dos unidades. Y son efectivas por parte del equipo de Astros de Jalisco. El manejo del balón. Entrega con Charlie Collier. Que busca a Glatkova. Cristina descarga con Yareli Padilla. Quien encuentra a Charlie Collier en la pintura. Hace un juego de pies impresionante. Y entra el balón hasta el fondo de la red. Okongo. Enfrente tiene a Rembis. Y Okongo dice voy por dos unidades. Efectivas a Okongo. Se estaba moviendo por el lado contrario. Julia Graskova. De lado Silva se cambió. Aquí está Okongo. Busca tres puntos Okongo. Adentro. Efectivo de Amy Okongo. Para la ofensiva de Jalapa. Frente a Brooke McCartes. Busca. Le da la vuelta. Termina el balón con Erika Mora. Y hace esta pase con Amy Okongo. Que hace sentido de tres. Y toda la afición aquí en el complejo se pone de pie para aplaudir y festejar. Silva. Intento para tres puntos. Adentro. Efectivo. Por Cristina Rakovic. En el marcador. Y lleva Astros de Jalisco el contraataque a nombre de McCartes. Quien entrega a Alexis Prince. Que hace este tiro de media distancia. Efectivo. Dos puntos más se suman a la cuenta de los Astros de Jalisco. Encuentra a Charlie Collier que le hacen una intercepción. Pero logra recuperarlo para entregar a Rakovic. Quien hace este tiro de larga distancia. Impresionante. Encuentra a Roselysa Rakovic. Quien entrega a Quinn. No hay opciones de pase. Decide ella hacer el disparo. Y logra hacerlo certero. Dos unidades más para el equipo de Jalapa. Lo piensa y entrega el balón con Don Stoll. Conecta con Alexis Prince. Con este tiro de larga distancia. De tres puntotes. Aquí está Okongo. Hacia atrás. Opción para que vengan por tres puntos. No lo logran. Recuperó el equipo de Jalapa. Okongo viene por dos. Adentro. Dos unidades para el equipo de Alcones de Jalapa. Que pone esto. 66 por 55. 11 puntos son las diferencias. Muy buena visión de las jugadoras en estos pases. En los que se encuentran. Y logran concretar la jugada. Por ahí vemos un robo de balón de Invio Koukou. Corriendo. Se nos va a hacer este gancho. Hasta el fondo de la red. La situación que no le viene bien a ningún equipo. La situación que le roben la pelota. Y que le conviertan. Intento para tres. Efectivo. Los está capitalizando Brisa Silva. Silva. Tendría el espacio. Perdió la pelota. Está tomándola aquí. James Tustoll. Con el equipo de Astros. Y por dos unidades. Aquí vimos a McCarthy. Como está colocando la pelota. Y tiempo fuera. Estaba llegando McCarthy. O'Koukou dice. Encuentra un espacio. Voy por dos. No hay infracción. Sale Rembys. Con la pelota. Y consigue dos unidades. Para el equipo de Astros. Quedan siete minutos. Atención. Seis minutos. Treinta y un segundos. Y el equipo de Astros. Tiene ya cuatro faltas acumulativas. Y consigue dos puntos más aquí. Por el conducto de McCarthy. El saque es de base. Por parte de Rosely Silva. Encuentro con Koukou. Quien hace este tiro. Muy cómodo. Le incomoda la situación. De poder entregar. Tiene que ser McCarthy. Le entregaron todo el espacio a McCarthy. Y lo está aprovechando. Para sumar dos unidades. Todos marcaron. A quien podía recibir. Y entrega el balón Rosely Agladkova. Llega a la pantalla de Charlie Collier. Desahoga en Cristina. Pero pierde el balón. Y es Joy Adams quien hace este recorrido. Entrega. Y Silva. Brisa Silva hace un tiro de dos puntos efectivos. Tres puntos para Jalisco. Logrará ser de nueve. Vamos a verlo ahora mismo. Con esta segunda oportunidad que tiene Rosely Silva. Con el balón y el disparo. Lo logra. El contraataque de Astros de Jalisco en estos últimos segundos. Brisa Silva hace el disparo. Recupera el balón Charlie Collier. Se acaba el partido. Y todos en la afición están muy contentos aquí en este complejo nido del halcón. Vio la expresión de Rosely Silva de impactar la pelota en la duela. El último encuentro de local de la temporada regular para halcones de Jalapa Femenil. Se efectuó el pasado 26 de junio con el segundo juego ante Astros de Jalisco Femenil. En el último capítulo, el cuarto episodio de este encuentro, halcones buscó a toda costa conseguir su décima victoria de la temporada. Sin embargo, una inspiradísima Brooke McCarthy logró detener a la quinteta emplumada. Dejando un marcador final de 73 a 77 a favor de Astros. Pues listo para que todo inicie, Magno. Arrancamos el partido porque ya la pelota la tiene en posesión el equipo de Astros que tiene prisa. Pero muy interesante. Ya están en la pintura. Vamos a ver Collier cómo trabaja. Arrastrando, va por fuera. Intenta con Rakovich. Viene con el primero. Y tiene un pedo listo. Y ya está en transición ofensiva el equipo de Jalapa. Silva. Ahora viene con Amy. Encuentra a Julia Graskova. Y conecta con la red. Cómo no. Ahí está jalando del gatillo la número 32. Le dan toda la vuelta. De frente va a haber penetración. Qué bonito movimiento ahí de la número 42 para dejar dos puntitos. Me da la impresión, Magno, que Astros entró a un juego con mucha desesperación, que busca mucha rapidez y que por dar rapidez al juego de la ofensiva no está logrando ser certero en sus tiros. Aquí está Glaskova. Nuevamente la número 32. Y vienen a plantar otra vez la jugada para llevarla a buen puerto. Aquí está otra vez el equipo de Astros. Se encuentran conexión. Ahí está otra vez la número 42. Estará muy activa. Llega el Tomstuy. La viva. La viva de Silva. Se queda con la pelota para que tengan opción otra vez el equipo de Halcones de Jalapa. Y nuevamente vuelven a hacerle la travesura al equipo de Astros. Levanta la mano y dicta la jugada que quiere. Por allá hacia el corte para que fuera opción. ¡Calla! Qué jugada, eh. Qué jugada que vamos a ver con parte de Roselis. Y la caraza cuenta. Fauli cuenta por parte del equipo de Jalapa. Fantasía pura por parte de la número 5. Sí, es que es importante, lo habíamos dicho también, e ir pensando en lo que será la próxima serie ante Freseras. Si bien es cierto que Jalapa ya aseguró su pase a playoff. Previo al arranque, por ahí ya se manejaron algunas lesiones de lo cual hoy en día creo que el equipo se ha salvado. Aquí a Bayoneta Calada entra por allá. Le da la bienvenida al partido, Amalia. Jalapa, ahí está con Glaskova. Yulia, ¿hacia dónde? Por fuera está completamente sola. Amy O'Connor conecta con la canasta. Pero se tiene que recomponer porque está muy bien parado en defensa el equipo de Jalapa. ¿Por dónde? Intenta por allá Brooke. Qué bonito, sacó ahí la pelota, el recurso. Y a lo que sigue Eva, porque ya tiene que empezar a marcar en defensa el equipo de Astros. Sin duda, la defensiva de Jalapa está muy bien marcada. Rakovich ha hecho un gran trabajo, todas en su conjunto. Falta ahí un poco de ajuste con la ofensiva de Astros. Vemos este punto de Glaskova. Te mando ahí a la defensa del equipo de Astros. Y ahora viene la respuesta otra vez con McCarthy. Y tiene puntos, así que le da la pauta al marcador. 21 por 12. Conecta con Dorn Starter. Qué bonita asistencia para que venga Fancy Girl. Ahí está Rakovich. Súmenle en la estadística puntitos ahí de rebotes para Amy O'Connor. Bajan por allá a Queen. Hace la pinta nada más. Parecía que hacía el pase del no-look pack. Un esfuerzo gitánico para poder contrarrestar ese número tan limitado que tiene el jugador. Aquí está Queen. Intenta, pica la pelota. Qué buena visión tenía por allá con Julia Graskova. Así que están encontrando bien y llegando, señores. Con subir algunos segunditos del reloj. Seis segundos nada más. Se va a animar. Está completamente sola. Libro de media distancia. Agónico por parte de la canadiense. Y con esto Jalapa llega a 27 unidades, 14. La mejor anotadora de este primer cuarto con 10 unidades por parte de Astros fue Brooke McCarthy con 8 tantos. Cuando veamos otro intento por parte de las locales y bien conseguido dos puntitos más, se empieza a caer y se empieza a desvanecer. Es lo importante, mantener la diferencia una vez conseguida. Importante que esas defensas no dejen de apretar. Y creo que fue un gran acierto a Julia Glaskova. Y está de nuevo Rosely Silva en la duela. Bueno, y ahora con dos bases habrá que ver qué rol toma Yareli Padilla. Porque ya también está Rosely Silva justamente en la duela. Cuando viene la ofensiva por parte de Astros y aparece a las visitas Magno. Y creo que eso también refleja obviamente el marcador que tenemos esta noche. 30 por 18 y lo está ampliando el equipo de Jalapa. Y poco a poco va machacando, machacando con lo dicho. Con el roster tan cortito que presenta esta noche. Qué bonita asistencia picada veíamos en la jugada anterior para Halcones. Cuando también Astros no se queda atrás. Y ya suma dos unidades, Rosely Silva. Natkova para Padilla que va a penetrar. Sí, lo consigue. Y consigue asistir hacia atrás cuando parecía que se le acababa el final de la duela. Dos puntitos para Glaskova que sigue cosechando puntos, unidades. Para Padilla. Padilla, ok. La primera personal para la número 7 de Jalapa. Cuidar, hay que cuidar esas faltitas. Hay que cuidar esas faltitas cuando viene la intentora por parte de Astros. Y es Mayra Gil. Al contrario, yo creo que Jalapa ha hecho bien el funcionamiento ofensivo. Y eso es lo que le ha permitido generar esa diferencia, ¿no? Porque sí puntualizar ese tema que no es que Astros esté haciendo un mal partido. Simplemente creo que Jalapa está haciendo lo suyo. Cuando vemos ahí una de las jugadoras de Astros. Y robar ese balón cuando veíamos buena pantalla por parte de Adams. Y ya se mueve y encuentra con Tunzul. Y de las mejores que tiene Astros, encuentra aro. Y sale por medio de la duela. Se empieza a cargar hacia el ala de la derecha. Va a penetrar. Sí, va a sacar el disparo o no. Consigue la asistencia. Buena finta por parte de Mora. Que parecía que atacaba también el aro. Y no. Descargaba con Chadli Kohler. Y ella sí convierte los dos puntos. Para hacer las jugadas. Oportunidad ahora para ataque de Astros. Y es bueno. A pesar de que tenga un roster muy corto. Eso justamente comentábamos que se mantuviera esa ventaja, ¿no? Que no se fuera desvaneciendo conforme avanzaba el cronómetro. Y aparece Roseli Silva que conecta dos puntitos más. Y nos dice, tranquilos. Digo, usted lo puede apreciar en pantalla. A diferencia de las que están sobre la duela. Es una talla un poco más reducida. Pero eso no quiere decir que el talento sea menor, ¿eh? Porque ha estado asistiendo bien a sus compañeras. Vaya jugadora. Fuera del perímetro de los tres puntos. Buscaba asistir, ¿no? Una intercepción por parte de la defensa que es correcta de Astros. Y encuentran a McCarthy que va a buscar penetrar y conectar dos puntitos más. Y lo consigue. Y ojo. Ojo porque a menos de un minuto. 36 para Jalisco. 41 para Jalapa. Muy, muy, muy entretenido. Y arranca precisamente posición para el equipo de Jalapa. Y por ahí se estaba confiando Yuria Glaskova. Y bueno, pecado mortal porque le roba la pelota al equipo de Astros en la número 24. Le da circulación el equipo de Jalapa. Aquí está Rakovich. Charlie Collier. Amenazada con entrar a la pintura. Una finta nada más. Nadie se anima. Y sí, hacer jugadas ya no tan explosivas, sino a tratar de utilizar el reloj. Amalia. Ahí está la número 22 que tiene finalmente el rebote para la número 24. Ahí está Joey Adam. Intentaba por fuera completamente sola. Brooke McCarthy conecta con la canasta. Qué bonito arcoiris. Tiempo fuera por parte de Casalancas. No quiere más. Pertinente, ¿no? Sí, se le está empatando el partido casi. Porque estamos 44 por 43. Un punto nada más. La diferencia. Aquí circulación para que venga Rakovich. Se le queda la pelota. Esa es la opción para que venga a correr este carril. El equipo de Astros deja suavecito. Gestiona dos puntos. Y por allá Villegas estalla desde la banca. Para tener dos puntitos arriba. Aquí está con esta media vuelta. Está qué bonita evolución por parte de esta jugadora número 24. Joey Adam. Mostrando todas las armas. Es un buen apunte. Casi medio cuarto. Y una producción bastante, bastante, pues que pensar. Porque aquí le vuelve a convertir. Le pide un trabajo de pantalla para que venga Oconco. Finalmente van con Collier. Se le hacía un poquito nuz la pelota. Pero resuelve muy bien la número 35. ¿Cómo le va a esta jugadora de Astros de Jalisco? Vamos a ver qué factor puede jugar. Ahí está Amalia. Y lo dicho, tiene firma técnica. Cambio de ritmo. Viene con Amy Oconco. La pelota se vuelve a quedar cortita. Se apura por allá. Y hoy Adams se queda con el equipo de Jalapa. Ahora nuevamente viene. Tecado mortal. Le dejan tiempo, espacio a la número 5. Y vacuna con dos puntitos más. Así que... Un paso un poquito comprometido. Pero tiene fortuna. Amy va por las alturas. Y tiene puntos la... Hay hoy Adams. La pelota... Qué bonito. Arcoiris nos regala la número 24. Más veloz. Ejecutando bien aquí. Buen robo de pelota. Y deja suavecito para... Dos puntitos a la causa del equipo de Astros. Que se va a siete de diferencia. No le deja ni un milímetro para poder trabajar. Aquí está Rosalind Silva. Amy Oconco. Conectando con la red. Es correcto. Aquí está Quinn. North Starter. Qué bonito conector por allá con Amy Oconco. Al corazón de la pintura. Y dos puntitos más. Ahí está. Por ahí se encerraban. Buena defensa de Don Stauder. Pero encuentran de manera correcta a Brock McCarthy. La mejor anotadora de esta noche para Astros. Que encuentra desde el perímetro de los tres. Y es bueno para Brisa Silva. Ewa Rakovich. En la intentona por parte de sumar puntos y de acercarla. La dejaron sola Don Stauder. No pensaron que fuera a girar y la dejaron sola, Eva. Amalia Rembisevka. Ahora con Joey Adams. Que de nueva cuenta encuentra manos compañeras, manos amigas. Para conseguir dos puntos más. Si por ahí Jalapa era certero. Y hablando de certeza que en esta asistencia no la tiene. Pues por ahí Astros tal vez iba a poder declinar un poco más. Pero teniendo en cuenta que Halcones ha estado bastante inconsistente. Increíble, es correcto. Están haciendo una hazaña deportiva prácticamente. Las chicas que representan a el estado de Jalisco. Cuando viene el intento por parte de Kohler. La cova con Oconco. Que es también la que tiene que aparecer en cuanto a los puntos. Y me dice, mira aquí estoy. Me pediste que apareciera y aquí estoy. Astros de Jalisco. Adams que busca quitarse la marca. Con un movimiento amaga. Saca el lanzamiento de dos puntos. Ratkovic que no ha estado fina en los últimos minutos. Roselis Datkova con el intento. Y escuche usted nada más a la afición. ¿Cómo se prende con ese lanzamiento de tres puntos? Macarty va a penetrar. Sí, lo consigue. Asiste. Y puntos para Astros. Dos puntitos más. Aparece. Encuentra a Kohler. De tres. Y dos. Se quedó. Pero el rebote es para quién. Para Astros. Que salen con Macarty. La presión de Oconco. ¿Va a venir la falta o no? La deja. ¿Cómo entró esa pelota? ¿Y qué era mejor ahí? Con Oconco. De tres. No. Encuentra a Roseli Silva. Y parecía que lo iba a lanzar. Y sí. ¡Qué bola! Y vaya la línea. No, bueno. Una vez así ganó un campeonato. Por si algún día necesitan escribir un guión. Aquí está el señor Magno López. Que viene ahí. Vio Conco. Va a intentar la coladita. ¡Ay! Le dice que no. El intento. Y bueno. Es posesión para Astros, señores. Este partido se termina decantando para la visita Astros de Jalisco. En lo que parecía una misión imposible. Con un roster bastante corto. Alcones de Jalapa Femenil. Culminará la fase regular de la temporada 2023 de la LNVP. El 30 de junio y 1 de julio. Visitando el gimnasio y fórum. Casa de las Freseras y Irapuato. Con esto. Llegamos al final de esta emisión. De Alcones en Acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!